...que medidas como la reforma laboral, que sin embargo el gobierno del Partido Socialista cuando estaba al poder de España no fue capaz de acometer, no van a producir los esfuerzos, no va a producir una recompensa en corto plazo. Pero sí que en conjunto y gracias a estas políticas que está llevando de reducción del déficit público el gobierno de María Garrajoy, a largo o medio plazo podremos conseguir los resultados que todos estamos buscando.